Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bien, pues el día de hoy les voy a enseñar los lanzamientos de perfumes de agosto en cuanto a catálogo se refiere. Obviamente yo no compré todos porque hubo más lanzamientos de otras marcas, pero bueno, pues yo nada más tengo de Fuller, de Arabella y de Abón. Bueno, se los voy a enseñar. Pues creo que de los primeros que se lanzó y que siempre es muy bien recibido por el público es este, bueno, por las chicas que consumen Fuller, pues es este, los Lola, los Lola de Fuller. Siempre son bienvenidos, así no les dure, así sean este algo infantiles, no sé, bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero siempre son muy buenos recibidos por el público porque pues la verdad es que son unos frascos muy bonitos, tienen un detalle muy bonito, también está, he visto comentarios que lo usan pues ya no tan jóvenes, ¿no? Yo digo que para mí no hay tanto límite de edad en cuanto a perfumes, pero bueno, pero hay unas chicas que sí lo ven así, ¿no? Bueno, a ver, pues este es el Lola. De hecho ya tengo yo la reseña, chicas, pero ni siquiera la he subido. Se me pasa, llegan otros productos y la voy aventando para atrás, para atrás y no la he subido. Pero pues básicamente les digo que pues es un aroma pues fresco, como de uso diario, como para estar fresca siempre. Es un aroma, si dulce, si se sienten las cerezas, de repente como que lo siento verde. Es que yo creo que ese verde me da esa sensación de frescura, me lo siento de pronto un poquito verde, ¿no? Pero básicamente lo que tiene este son cerezas y sándalo también y creo que vainilla. Pero lo que sí tiene son cerezas y sándalo. La verdad es que yo siento que huele, pero así, pero súper, súper marcado a los labiales esos de, igual de una marca de catálogo que eran de cereza. Así huele, pero que huelen rico, ¿no? Y que finalmente tienen una cereza dulce. Yo así se me figura este aroma. Es un aroma rico que sí queda en el gusto, pues de las chicas que les gustan este tipo de aromas, ¿no? Juveniles, que no se sientan también tan florales y tan pesados, ¿no? Es un aroma que es muy llevadero. Y bueno, pues con el detalle, es lo que les digo, que estos perfumitos de Lola siempre son bien recibidos porque pues tienen el detalle de los glitter, de todo eso. El segundo perfume que yo adquirí en el mes de agosto también es de la marca de Fuller. Y bueno, ya estamos hablando de un aroma ya muy distinto, es la Salvaggio Tulip. Este es un aroma floral que tiene muchísimo jazmín. Para mí es la nota predominante. De hecho, también siento que es un aroma que no cambia mucho. Este Lola sí va cambiando un poco, este no. También creo que su frasco está bien, bien bonito. Lo malo de este perfumito es que a mí no me duró. No sé a las que lo adquirieron, si les duro o no. Pero a mí la verdad es que no me duró. Y la verdad es que huele bastante... Cuando recién lo atomizas, huele bastante a alcohol y es algo que a mí no me gusta. Pero cuando yo les... Creo que también desde ya tengo la reseña y la estoy echando para atrás. Creo que en la reseña les digo que pese a que a mí no me duró, pues a mí me gusta. Me gusta un buen, me sigue gustando. Me dura como dos horas. Pero bueno, igual también puedes estar aplicando. Y aunque huela mucho a jazmina al principio, por el hecho de que no dura tanto, no es tan potente, pues no te abruma tanto, ¿no? De esos perfumes muy, muy florales que resultan ser a veces un poco abrumadores, ¿no? Que por lo regular a veces también juntan lo floral con lo atalcado y es cuando ya se hace un poquito pesado, ¿no? Este no tiene nada de atalcado. De hecho, para mí es que es floral, floral y ya. Pero sí me gustó un montón. Lástima que no dura. De hecho, también les comenté cuando recién lo abrí. No en la reseña que hice, pero cuando lo abrí. Me recuerda mucho al jazmina de mítica de level. Obviamente este es en una intensidad así, súper bajita, más equilibrada. Porque el mítica, el morado, ese sí, uff, ese sí de plano dices... Y yo creo que hay gente que le molesta si te pones mucho de ese mítica porque sí es... Sí tiene la estela bien potente, chicas, ¿no? Bueno, el tercer perfume y el último de estos lanzamientos de agosto, pues es el Imari Naturel. Que también ya le subí ahí una reseña o de cómo me fue con el perfume. Perdón que volteé para allá. Pero yo les digo que a mí sí me gustó. Encuentro como que muchas variaciones en este perfume. A este no me acuerdo cómo abre. Pues que sí lo usé durante tres días, pero no se crean, ya se me va olvidando. Este abre... Fíjense que este abre intenso. Yo lo siento en un... Hay un punto cuando abre que siento que tiene... Ahí está. Una nota que puede ser la bergamota o la lima que tiene el Imari, el rojo, el tradicional. Siento que lo tiene. La verdad yo siento que lo tiene. Abre así y sí abre intenso. De hecho, su salida no es... No huele mucho a alcohol. Y ya en la nota media, en la nota media, ya cuando pasó una hora, para mí es que tiene muchísimas notas así, gourmanas, azucaradas, y que incluso me transporta mucho a la vida. Es bella. Sin embargo, ya cuando en su nota base, es una nota maderosa. Y que incluso ahora que leí la reseña de Fraganticas, sí ya concordé. Porque es una nota bien agradable. Que está soliendo, maderosita, rica. Entonces siento que ahí es donde lo catalogan como unisex. Es cuando siento como que está la parte unisex de este perfume. Digo, al principio no. Después de unas horas no. Pero ya en la nota de base, sí siento que se ve unisex. Pero también me recuerda mucho a La Vida Es Bella. De hecho, este perfume también me gustó un buen. Me gustó muchísimo. Lástima que la verdad a mí no me dura. Por ahí escuché unos comentarios de unas chicas que dicen que sí les duró. Y es que es lo que les digo, ¿no? Es como que lo dudoso de las reseñas de perfume. No siempre vamos a poder ni transmitir, ni lo vamos a poder interpretar bien. Porque obviamente cada quien tiene sus gustos. Cada quien tiene su pH. A cada quien le fija diferente. No, chicas. Son una y mil cosas. Yo por eso cuando les digo. Pero a mí la verdad me molestan. Y voy a aprovechar para decirlo. Me molestan las chavas que hacen reseñas de perfumes. Y que les dicen, cómpralo, cómpralo. Y a mí me pasó. Y no me van a dejar mentir. Es que vi muchas reseñas. Porque me lo han dejado en comentarios. Es que vi muchas reseñas en donde lo ponían. Uf. Pero a mí no me gustó. Y a lo mejor a 10 sí les gustó. Pero tú eres la 1 que no les gustó. Y así pasa. En cuanto a los gustos, así pasa. Me llegó a pasar. Que yo les decía. Híjole. Pues a mí no me gustó. Porque esto y por esto. Y llegaba otra y decía. No, sí, cómpralo. Sí, cómpralo. Y yo. Es que está mal eso. O sea, está muy mal. Yo más o menos les digo. Cómo es lo. Cómo lo siento. Si me gustó. Si no me gustó. A lo mejor sí la duración. Y también dependiendo. Cuántas chicas. Porque veo los comentarios de los grupos. No tanto de YouTube. Pero de los grupos de perfumes. Y si voy viendo que a chicas. Que a 10 no les duró el perfume. Pues lo más probable. Y si a mí también no me duró. Pues lo más probable es que también a ti no te dure. Ahora. Como yo les digo. Esta que a mí no me duró. Pues no me importa. No me dura. Pero me gusta. Y me la voy a seguir aplicando. Entonces eso pasa. Van a decir. Es que a mí no me duró. Pero no me importa. Porque me gusta. Entonces me la voy a seguir aplicando. Y pasa solo con. No solo pasa con estos perfumes. Pasa hasta con perfumes más caros. Porque también he visto comentarios. En Fragántica. En donde es que lo pintaban así. Y lo pintaban así. Y cuando lo compré. Oh decepción. Por eso no me gusta decir. Cómpralo. No me gusta. No. Y cuando empecé yo a hacer reseñas de perfumes. Pues yo veía que todas las chavas. Es que sí. Cómpralo. Cómpralo. Y yo. Es que es tan mal. O sea digo. Al final. Las marcas. No les dan nada. A mí no me dan nada. No tengo por qué hablar bien o mal. Si a mí me funcionó. Qué bueno. Si a ti te gustó como se me ve. Pero no te funcionó. Pues no va. Ya no va a caber en mí. Es decir. Es que ella me dijo que lo comprara. Y yo creo que sí ha pasado. Y bueno chicas. Pues así con estos lanzamientos de agosto. A ver qué nuevos perfumes se vienen en septiembre. Bueno ya más o menos se está viendo cuántos perfumes. Yo solamente pude adquirir estos tres. Y bueno. Pues ahora sí eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love. Y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.